Hola a todos. España ha dejado una serie de inventos que han supuesto un avance y un cambio en la sociedad desde su descubrimiento. ¿Sabes cuáles son los inventos españoles más importantes? Aquí te dejamos una lista con los 8 descubrimientos españoles más relevantes. Número 8. La fregona. Es una herramienta para limpiar el suelo en húmedo y normalmente consta de un palo en cuyo extremo se encuentran unos flecos absorbentes que pueden ser de algodón, microfibra, fibra sintética, etc. La fregona se suele entender asociada a un cubo provisto de un mecanismo escurridor. Para limpiar el suelo, después de humedecerla y de escurrirla, se restriega contra la superficie a limpiar. Se utiliza frecuentemente también para limpiar líquidos derramados. La fregona, tal y como la conocemos nosotros, fuera de nuestras fronteras es llamada, Spanish Mop, ya que existen otras muchas, Mops, o fregonas que se utilizan en el sector profesional. El pasado año 2011 murió el precursor de la fregona que fue el riojano Manuel Jalón Corominas. Manuel Jalón Corominas, tras trabajar 12 años en Estados Unidos en el mantenimiento de aviones a reacción, al regresar a España quiso implantar la tecnología que había visto e inventó la fregona. Fabricó las primeras unidades inspiradas en el modelo estadounidense, con cubo metálico y rodillos, que posteriormente modificó con el cono para escurrir las hebras de algodón. Posteriormente, en 1964, desarrolló un modelo que fue registrado como, patente de invención con novedad internacional. Número 7. El Chupa Chups. Es una empresa española con sede en Barcelona, España, dedicada a la fabricación y venta de caramelos con palo. Fue fundada por el español Enric Bernat en el año 1958 en Villamayor, Asturias. La compañía actualmente pertenece al grupo ítalo-neerlandés Perfetti Van Mele desde 2006. En 1958, comenzó a venderse como Chups. En 1961, se le cambió el nombre por el de Chupa Chups. En la década de los años 60, la marca tenía el eslogan, es redondo y dura mucho, Chupa Chups. En 1969, la empresa abrió una fábrica en Bayona, Francia. El producto después empezó a venderse en Japón en 1977, en los Estados Unidos en 1980, en Alemania en 1982, en Italia en 1985, en Rusia en 1989, en China en 1994 y en México en 1996. Desde 2013, el producto se vende en más de 108 países. Número 6. El submarino. Isaac Peral y Caballero. Cartagena, 1 de junio de 1851. Fue un científico, marino y militar español, teniente del navío de la Armada e inventor del primer submarino torpedero a propulsión eléctrica y plenamente funcional, conocido como el Submarino Peral. Las pruebas oficiales se desarrollaron a lo largo de 1889 y 1890. Conviene resaltar que no se le concedió permiso para efectuar la prueba clave y más elocuente que había solicitado el propio inventor. A travesar sumergido el estrecho de Gibraltar, desde Algeciras hasta Ceuta. A pesar de lo cual, demostró en las pruebas que se verificaron que podía navegar en inmersión a la voluntad de su comandante, con el destino, rumbo y cota predefinidas y en mar abierto. Además, demostró que podía atacar, sin ser visto, a cualquier buque de superficie, incluso de noche. La Comisión Técnica nombrada al efecto avaló el éxito de las pruebas del primer submarino de la historia. Sin embargo, oscuros intereses nunca aclarados motivaron que las autoridades del momento desecharan el invento y alentaran una campaña de desprestigio contra el inventor, al cual no le quedó más remedio que solicitar la baja en la marina e intentar aclarar a la opinión pública la verdad de lo sucedido. Esto tras su fallecimiento dejaría a su familia en difícil situación económica. Número 5. La navaja. Una navaja es un arma cuya hoja pivota sobre un eje que la une al mango o cabo, para que el filo quede guardado entre dos cachas o una hendidura hecha para tal propósito. También existen navajas cuya hoja se desliza longitudinalmente, dentro y fuera del mango. La navaja surgió a finales del siglo XVI en España, tras la prohibición promulgada por Carlos I de llevar armas de hoja larga, sobre todo espadas, a gente ajena a la nobleza. La navaja permitía ocultar la hoja. Además de ser pequeña, era manejable y mucho más barata que una espada. Desde España se exportó al resto de Europa con gran rapidez, ya que fue un arma muy popular. En algunos países hispanoamericanos, a la navaja también se la denomina cuchillo plegable. Sin embargo, en España se reserva esta denominación para el caso de que la hoja sobresalga del mango cuando está cerrado. Por consiguiente, en un cuchillo plegable cerrado el filo no queda completamente protegido por el mango y se requiere el uso de una funda para llevarlo. Número 4. La guitarra española. Cuando nos aproximamos a un instrumento musical, es interesante conocer sus inicios. Es por eso que explicamos a continuación la evolución e historia de la guitarra española. Su origen es algo complejo y ambiguo. Si nos referimos a la guitarra en general, los asirios y los hititas ya tenían un objeto similar muy simple al que conocemos hoy día en el año 1000 a.C. Pero la primera representación de la guitarra española como tal tiene su fecha en el siglo XIV, cuando los ciudadanos de los pueblos españoles la comenzaron a utilizar en todo tipo de festejos. En contrapartida, las clases altas utilizaban la vigüela, otro tipo de guitarra con forma parecida. Con esto se observa que el nacimiento de la guitarra española está vinculado al pueblo llano, a la animación de festejos por parte de los habitantes de las zonas rurales. Número 3. El cóctel Molotov. Esta bomba de fabricación casera, se utilizó por primera vez en la Guerra Civil Española como un artefacto contra vehículos blindados. A pesar de tener este nombre, el cóctel Molotov es un invento español. Como decimos, apareció por primera vez durante la Guerra Civil Española. Representó un arma barata que utilizaban las milicias del ejército republicano por la carencia de armamento. Sin embargo, el nombre de cóctel Molotov proviene de Finlandia, años posteriores, en el intento de conquistar este país en 1940. Los finlandeses bautizaron esta nueva arma con el apellido del Comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores, Vyacheslav Skriabin, alias Molotov, quien durante la Segunda Guerra Mundial impulsó entre los partisanos rusos la fabricación masiva de estas bombas incendiarias para resistir la invasión de las tropas nazis. Número 2. El cigarrillo. Dice el refrán que, de la necesidad se hace virtud, pero cuando en vez de necesidad hablamos de adicción la virtud se convierte en un ingenio afilado, despierto y fecundo. Algo tal que así pudo ocurrirles a los sevillanos del siglo XVI que se habían aficionado a fumar tabaco pero no tenían dinero para pagarse aquel vicio vaporoso importado desde el otro lado del Atlántico. Para seguir dando unas caladitas sin gastarse unos maravedíes que no tenían, los mendigos de la metrópoli hispalense tiraron de imaginación y llegaron a una de las ideas más sencillas y a la vez populares que han salido de la inventiva patria, los cigarrillos. Hay un relato muy popular que asegura que fueron ellos quienes en el siglo XVI crearon los famosos cigarrillos como una forma de saciar el mono sin más inversión que unas cuantas hojas de papel de arroz y horas de búsqueda con el espinazo doblado por las calles y fondas de la ciudad. Su estrategia era muy sencilla. Se dedicaban a recoger colillas y los restos del tabaco que se descargaba en el puerto para luego triturarlo y liarlo entre hojas de papel de arroz hasta formar pequeños cilindros compactos. Número 1. El teleférico. El teleférico es un sistema de transporte no tripulado aéreo constituido por cabinas colgadas de una serie de cables que se encargan de hacer avanzar a las unidades a través de las estaciones. Cuando las cabinas van por tierra se denomina funicular. El sistema de cada teleférico está compuesto por uno o más cables, dependiendo del tipo. El primer cable está fijo y sirve para sostener las cabinas, el segundo está conectado a un motor, ubicado en la estación, y hace mover las cabinas. Algunos teleféricos usan dos cabinas por tramo, trayecto entre estación y estación, a fin de crear un contrapeso. Otros sistemas más complejos tienen varias cabinas suspendidas simultáneamente en cada dirección. El teleférico es un medio de transporte que consiste en cabinas con capacidad para llevar un grupo de personas. Estas cabinas viajan suspendidas en el aire transportadas por uno o varios cables. La mayoría de estos medios de transporte son accionados por energía eléctrica. Este transporte se usa en zonas con grandes diferencias de altura, donde el acceso por carretera o ferrocarril resulta difícil. En un principio la razón para diseñar el teleférico fue tener una cabina colgante que sirviera de puente entre un lugar de difícil acceso y el ferrocarril. No olvides comentar tus dudas y si te gustan los vídeos de este tipo suscríbete y deja tu like ya que sería un gran apoyo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.